El analista internacional Antonio Barros explica por qué el pueblo nicaragüense se mantiene en protestas. Ha amañado todo lo que es la política, ha amañado todo lo que es el asunto de los procesos electorales en Nicaragua, ha incluso casi a golpe de tambor a través de diferentes pactos con gobiernos en el pasado, ha ido casi cambiando, haciendo de manera escandalosa reformas a la constitución política. El analista señaló ocho puntos por los que Nicaragua mantiene las protestas y las manifestaciones. Se trata de la aprobación del canal interoceánico, la actividad minera, la presión sobre la tierra que ejercen los monocultivos industriales, la quema en indio maíz, las manifestaciones por los derechos humanos, la reelección presidencial de Daniel Ortega, las acusaciones internacionales hacia Daniel Ortega por fraude electoral y la censura de la vicepresidenta Rosario Murillo a los medios de comunicación. Según detalló Lucía Pineda, periodista de uno de los medios de comunicación censurados, 100% Noticias, aseguró que en los últimos 11 años este es uno de los episodios más difíciles que ha vivido el presidente Daniel Ortega. Ella detalla que en este momento el presidente se encuentra acorralado. Y ahorita pues el presidente Ortega tiene que tomar una decisión o convoca a elecciones por adelantado o entrega el poder. De alguna manera ya, porque la gente como que no aguanta, o sea, anda bien, andate ya, así era lo que decían en la marcha. O sea, es que se llegó a un punto donde se cansó. El Nica ya está cansado, pues, de casos a gusto de parte de la administración del presidente Daniel Ortega. Este lunes se manifestaron cerca de un millón de nicaragüenses quienes exigen que haya un fin a la represión.